¡Buen día! ¿Todo listo para el brunch de mi cumpleaños? Obviamente no iba a perder la oportunidad de compartir mi look con ustedes. Les vengo a enseñar el vestido que elegí para usar en este día. La marca es Mage. Me encanta todo el trabajo que tiene. Y la espalda está abierta. Y obvio, elegí un modelo así porque la cita es de día, es brunch y es en un jardín. Quería verme, pues, especial, pero sin verme over. Literal este lo conseguí ayer, entonces no tengo el look terminado. Juntos vamos a elegir los zapatos. Pensé en flats. Dos opciones. Son alpargatas de Valentino. Son las mismas que había elegido Diana para cuando armó mi look. Y yo no quise el look de Diana. Sí estaba bonito, pero no me iba a sentir del todo cómoda de estar así como, ¿no? Si se mueve, si sale algo del lugar. Segunda opción son estos flats que, como ven, tienen muchas puestas. Son Chanel. Elegí la sandalia abierta para la bolsa. Tengo esta opción. Y aunque no crean, es Zara. No de esta temporada. A mí me gusta, como saben, mezclar marcas. Para los accesorios elegí mis preferidos de siempre, que ya habrán visto en varios videos. Y estos aretes me gustan mucho. Los compré con mi mamá en un puestecito en San Miguel de Allende. Ya estoy lista. Este es mi look para celebrar mis cumpleaños. ¿Qué les pareció? Me están esperando para mi fiesta. Estoy emocionada. Después les comparto un poquito más de la fiesta. Nada, me voy. Ahora sí. Beijinhos. Los quiero. Bye. Bye. La quinceañera. Espera. La quinceañera. La quinceañera. La quinceañera.